Y otro dato interesante de Apple esta semana con otras empresas Por ahí estuvo surgiendo un rumor muy fuerte de que Apple estaba considerando comprar el Manchester United El equipo de soccer que es de los equipos en la Premier League allá en Europa De los más populares, si no es que el más popular, ¿no? O sea, Manchester United es un equipo grande Este reporte lo hizo The Daily Star Sacó todo un reportaje con investigación que Apple está considerando comprar el Manchester United Por alrededor de 7 mil millones de dólares 7 billion, como dicen por allá en Estados Unidos Y esto a través de que el Manchester United en los últimos años ha expresado Su deseo de tener alternativas estratégicas, lo llaman Pero básicamente están buscando vender el club Supuestamente, según aquí lo que dice el reportaje este de allá del UK Después de eso, pues obviamente agarraron este reportaje Y empezó a salir por todos lados la noticia, ¿no? De Apple está tratando de comprar el Manchester United Y Apple quiere comprar el Manchester Y Apple va a comprar un equipo de soccer Que la premisa se me hace interesantísima Y wow, que una empresa de tecnología compre un equipo de soccer Se me hace bien interesante Y 7 mil millones de dólares Suena como mucho Pero para Apple es tipo un martes en la tarde Sí, es como que la propinilla ahí Sí, o sea, Apple, no me acuerdo bien de su revenue Quiero que está entre 200 y 300 mil millones al mes Este... Y es una empresa que vale trillones de dólares Entonces, 7 mil millones para Apple es así como que Eh, voy a comprar un chocolate a la tienda Entonces, definitivamente es una posibilidad Pero, ¿con qué fin? ¿Por qué quisieran comprar un equipo de soccer? O sea, ¿se te ocurre alguna idea de por qué Apple quisiera comprar el Manchester United? Pues no, fíjate que ahorita, digo, leí la nota y todo Y no me pasó nada por la cabeza Dije, o sea, es un rumor completamente, rumor Porque no le veo... Digo, a menos de que, no sé Quedar contenido alrededor del equipo, pero... Pero puedes comprar los derechos Para grabar un documental o algo No tienes que comprar el equipo Sería algo extraño Yo también le estuve pensando de por qué Apple haría esto Y no se me ocurre absolutamente nada O sea, igual y tratar de entrar en ese mercado Este, para eventualmente vender No sé, o sea, no la encontré Y aparentemente, este artículo de Mac... ¿Qué es Mac Rumors? O 925... Es 925 Mac No, Mac Rumors, perdón Este, dice que supuestamente No es nada confirmado Pero una persona dentro de Apple habló Y dice una persona... O sea, el source dice Familiar with the matter Cuando ponen eso es tipo No quiero decir quién me dijo Pero es alguien que tiene acceso a información Este, dijo que esto es completamente mentira Que Apple no está ni considerando comprar Este equipo de soccer Entonces parece ser Que todo fue un rumor O un malentendido Este... Aunque eso es lo que diría alguien adentro de Apple, ¿no? Como para evitar rumores de que No, no estamos pensando en comprar nada Sí Pero pues... Pero pues también no le veo el caso O sea, como... Vuelvemos al mismo Como para qué Inversión, tal vez Suena interesante Y está clickbaitero Pero... Sí ¿Para qué, güey? O sea, ¿para qué quiere Apple un equipo de soccer? Yo tampoco le veo mucho... Mucho sentido, ¿no? Este... Lo que sí sabemos es que Apple ha estado entrando mucho en deporte últimamente Ya pasan todos los partidos de la MLB MLS también En Apple TV Tienen lo de Friday Night Baseball Tienen juegos de la MLS O sea, tienen varios este... Contenido de deportes a través de su suscripción de Apple TV Plus Entonces sí se están moviendo en esa dirección Pero yo no creo que vayan a comprar un... Un equipo Se me hace mal negocio Sí Yo creo que comprarían otra cosa antes de... Se comprarían otro chocolate No ese Pues cualquier otra empresa ahí de Silicon Valley, ¿no? Sí, pues algo con realidad aumentada O algo con... Este... Que les ayude de investigación o inteligencia artificial O... No sé O sea, comprar un equipo de soccer a mí... Pues... Nada más... Se me hace una mala inversión Tendrías que poner a gente ahí a administrar el equipo Y... Y con qué fin De ganar un par de dólares más Yo creo que Apple ganaría más dinero haciendo otra cosa Sí Este... Pero bueno Eso es el rumor Puede que en unos dos años salga la nota de que Eh, Apple compró Easy Eh, ¿te acuerdas de ese rumor? Era verdad Aunque yo no creo que es Pero pues ahí está la actualización de esta supuesta compra Que Apple está intentando hacer de Manchester United Telefailand Leon Yo creo que es muy importante